Así que, vamos a empezar. Generalidades, siempre vamos a ver generalidades y el esqueleto en sí se divide en dos posiciones, una esqueleto axial y otra esqueleto perpendicular. El esqueleto axial viene hacia la parte central, mientras que la parte perpendicular viene hacia las partes laterales. En el cuerpo humano viene a ser tanto los miembros periódicos como los miembros inferiores. ¿Cuántos huesos en total hay en el cráneo, en toda la cabeza? En total hay 22 huesos. Más adelante la vamos a ver por partes. ¿Cuál es el origen biológico de estos huesos? Viene a ser del mesodermo paraxial y del boca cartera. Y recordemos que la parte del cráneo va a estar formada por la parte del cristal urbano. ¿Qué tipo de explicación tiene? Tiene dos tipos. El condrocráneo, que es endocrónal. El desmocráneo, que es intramendrán. El condrocráneo viene a ser la parte del neurocráneo, esta vez. El intramendrán viene a ser la parte del cráneo, la parte del vicerocráneo. ¿Por qué es importante hablar del cráneo en la cabeza? Por dos motivos. Primero, contiene a lo que es el sistema nervioso central, es el porcento superior. Es decir, al encéfalo, al órgano encéfálico y al cerebro, en la parte que viene a ser el neurocráneo. En la parte del cráneo. Y la parte externa, que viene a ser llamada también el vicerocráneo, ahí lo vamos a contener a la mayor cantidad de órganos sensoriales. La vista, el lío, el gusto y el orgánico. Entonces, como les había mencionado, embriológicamente tiene dos porciones, ¿no? Un cráneo cerebral, que viene a ser el neurocráneo. En este, va a ser delimitado por dos zonas. La base del cráneo y la carota. ¿Cómo voy a delimitar la carota? Más adelante, vamos a ver algo que se llaman puntos cráneo-métricos. El primer, los dos puntos cráneo-métricos que ustedes tienen que aprender, vienen a ser estos dos. La gaveta y el líneo. Una línea totalmente recta, que pasa por estos dos puntos, me va a definir tanto a la carota, como a las estructuras que están y regresan. Y te vamos a preguntar, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué es importante? Cuando ustedes llevan la parte de medicina general, cuando ustedes llevan la parte de medicina general, incluso también es un curso de neurocráneo, van a ver algo que es un procedimiento que se llama el vaciamiento cráneo. El vaciamiento cráneo consiste en saber el céfalo, el tronco, el suco de ánimo y el céfalo, el cráneo. Entonces, cuando se hace el corte del cráneo, no se hace por cualquier punto. Ya se hace por este punto, la unión de la gaveta con el líneo. La siguiente porción, que viene a ser el cráneo-facial, o también llamado micelocráneo, o también micelocráneo, va a estar formada por un esqueleto facial, un esqueleto facial, que va a contener la mayor cantidad de músculos y la cadena ocicular. ¿A qué me refiero con cadena ocicular? Viene a ser el conjunto de los dos ejercicios más pequeños del cuerpo humano, que viene a ser los ejercicios que están en el oído. Acá es importante, como les había mencionado, va a haber puntos cráneo-métricos. ¿Para qué es importante los puntos cráneo-métricos? Es para definir la normalidad, entre comillas, de cómo debe de estar distribuido el cráneo. Más adelante, cuando ustedes lleven en pedagogía, o también lleven en la parte de pedería, van a ver alteraciones faciales, alteraciones en el desarrollo. Entonces, para que estos niños puedan ser tratados, se van a definir con los puntos cráneo-métricos. El primero que vamos a encontrar va a ser el ángulo de espenoidal, o el ángulo de lucho, que es este de acá. Es una línea que pasa por la órbita, llega a los espenoides anteriores, y de ahí se trata otra línea, pero que pasa por el ángulo de lucho. O sea, todo este ángulo de acá tiene que ser el ángulo de espenoidal, o ángulo de lucho. El siguiente plano es el plano órbito-mental, o como llamaba el planco. ¿Para qué consiste este plano a planco? Un plano radiológico. Más lo vamos a ver en la parte de la radiología, no sé si yo posee una radiología, ahí lo vamos a ver. Este problema va a dividir radiológicamente al neurocráneo del visceral. ¿Por dónde pasa? Pasa por debajo de la órbita, o inferior de la órbita, luego se va a dirigir por el largo simbomático y se va a ir en línea. Más adelante la vamos a ver. El siguiente viene a ser el límite que ya se ha dimensionado, el límite entre la barrera y la base de la. Ahora, radiológicamente, al cráneo, se estudia en cinco posiciones. Como es que ven, la posición frontal, vamos a agarrar un comentario. ¿Qué? Para explicarles esto. Por favor. Ya. Vamos a agarrar un comentario para explicarles esto. Es muy importante que sepan eso, porque en su clase de radiología digamos que esta es la parte más costosa. El primer lugar que viene a ser la norma frontal, es decir, yo me voy a indicar la parte visual va a estar frente a él. Frente a él. La región frontal. La siguiente que viene a ser la región lateral, puede ser la lateral izquierda o lateral derecha. Yo estoy viendo la parte lateral. Sigue mi la lateral. La siguiente parte de la región occipital la región posterior. Entonces, mi vista va a ser en la región posterior. La siguiente que viene a ser la vista basal, en este caso no puedo hacer la vista basal, pero la vista basal puede ser de arriba o de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y la siguiente que es la vista superior va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, cuando yo te hablo de la norma frontal, hay un término que se identifica que es el llamado anterior o posterior. Es decir, las líneas van a ir de la región anterior a la región anterior y se viene a ser la norma frontal. Mientras que yo te diga posterior o anterior, va a ir de la región posterior a la región anterior. Y es cierta vista occipital o también llamada la norma posterior. Ya te puedes sentar. Entonces, como ya se había dicho, el cráneo tiene dos divisiones asuntos o gráficas. Primero, el neurocráneo y el viscerocráneo. ¿Quién nos divide? El plano del cráneo. ¿No? Como ya se había dicho, va por el bódeo inferior de la órbita, luego se divide por el arco cigomático y se continúa de manera recta. Entonces, eso nos va a dividir al neurocráneo y al viscerocráneo. Vamos a empezar por el viscerocráneo. Que son los mismos huesos de la cara. O sea, los huesos que siguen siendo nosotros tener que verlo. Entonces, acá, el origen tiene que ser un origen de su débil de los arcos carínicos. ¿Huesos hay? Yo en total hay 14 huesos. 6 pares y los 100 pares. Vamos a empezar a ver. El hueso maxilar que se destaca de un cuadrito. El hueso nasal que se destaca de un color crema. Bueno, mostaza. El cigomático humana del color sereste. El lacrimal que se destaca es un color azul pero mucho más oscuro y que va a formar parte de la cavidad lobeitaria. El siguiente es el palatino que se ve como si es un cachito ¿Ven? De color amarillo. ¿Sí? Ya. Ahí. Esa es la parte vertical. Y vamos a tener también a la concha inferior que son de sur de acá. Entonces, si hay una concha inferior también tiene que ver una superior, ¿cierto? Esa la vamos a ver más adelante. También vamos a tener a los dos huesos y pares que vienen a ser el boca que se esté acá de color verde y también a la mandíbula que viene a ser esta parte de color azul. Y por último tenemos la cadena circular que está formada por el martillo y un estéril. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle cuando ya vamos a ver. Igual, esto lo puedes dejar de la región con vitalidad también lo vamos a ver más a detalle cuando lo vamos a partir de nuevo. Vamos a ver el primer hueso que viene a ser el hueso maxilar. Ya, el hueso maxilar. El hueso maxilar va a tener una apófisis que se va a ir al hueso frontal o eso se llama apófisis frontal. También se va a ir a la región cigomática o eso se llama apófisis cigomática. Así también va a tener una serie de agujeros que se ve acá son las agujeros alveolares que son los músiles como alveolares son los agujeros que van a dirigirse o van a ir hacia la parte de los alveolos secundarios. Es muy interesante de acá si lo hubieras en la parte mitad. Así mismo, en la región posterior vamos a tener esto de acá que se llama la tuberosidad maxilar. Entiendas la tuberosidad como una protuberancia o una evidencia. Y si alguno de ustedes se habrá se habrá recatado cuando se tapa la nariz si alguno de ustedes se tapa la nariz presiona con el aire y siente que parte del aire pasa por los ojos ¿cierto? Algunos de ustedes se ve con el aire y eso sucede porque hay un surco y en ese surco se va a iniciar un agujero y es el agujero y donde va a desfocar en la concha con el aire inferior. Esa es la comunicación entre los conductos lacrimales y la posanizada. ¿Ya? Por eso también cuando tú estás llorando se te escapa la nariz. ¿Ya? ¿Han visto? Cuando estás llorando la nariz también le sale un poco ¿Ya? Luego vamos a tener una fosa incisiva también llamada miertiforme que está en esta región media acá, acá y acá se va a tratar un poquito que se llama el músculo miertiforme ¿Ya? Músculo miertiforme bueno si se dan cuenta acá hay una eminencia o una protuberanza pero ya no tiene forma concava sino tiene forma de espina o espinita ahí por eso acá se llama espinita nasal anterior porque toda esta región de acá va a estar formada o va a formar lo que viene hacia la nariz y también tiene una elevación a manera de cresta por eso también se llama cresta incisiva el siguiente hueso que vamos a ver es la maxina la maxina tiene dos opciones el cuerpo en la cesta de la donde están insertadas los dientes y dos ramas ascendentes que van a ir o van a desenfocar en la articulación temporal mandíbula que la vamos a hacer si yo veo desde la opción desde la norma vertical o sea desde la norma superior voy a ver esto acá que se llama trigono retromolar que aparece acá en este trigono retromolar parece la tercera molar en este caso que haya aparecido la tercera molar pero acá en este triángulo que dice que aparece la tercera molar que son los últimos dientes que nos nacen cuando yo veo lo cuarto en la mitad y voy a ver desde la parte interior voy a encontrar una serie de escultos y una serie de agujeros este agujero de acá es muy importante el agujero dentario inferior ¿por qué? ¿qué cosa va a pasar por acá? el nervio dentario inferior también llamado nervio aneolario inferior ¿qué es lo que va a pasar por ahí? la arteria dentaria inferior también llamada arteria aneolaria inferior luego vamos a tener este esculto de acá que se llama el esculto mito yioideo donde me va a dividir a dos zonas una zona una cosa sublingual que va a estar debajo de la lengua y una cosa submaxila este esculto mito yioideo va a ser el origen de un musculito que se dice en la pisa que es el musculo vino yioide ¿cierto? también es pariente ahí está luego en la caja interna pero posterior a acá en esta zona de acá vamos a encontrar dos espinas una espina geni superior y una espina geni inferior ¿a qué le recuerdo? ¿a qué musculito lo recuerdo? el musculo geni yioide geni yioide es decir que los músculos subrayideos van a tener inserciones en la mandíbula y al tener inserciones en la mandíbula también van a tener funciones en la mandíbula ¿qué cosas se le va a ayudar con los músculos? descender la mandíbula descender la mandíbula o también ayudar a la apertura de la mandíbula en la cara externa en la cara externa es decir en la cara externa vamos a encontrar dos puntos piramétricos también muy importantes que es la unión de la rama 70 con el cuerpo que se espera llamado el gónio ¿ya? el gónio ¿recuerdan? por favor recuerden acá el gónio y la unión en la línea media va a ser llamada el narco acá vamos a encontrar una estructura que se llama la síntesis angular se entiende por síntesis en la unión o la estructura entre los huesos de la actividad y esto ¿a qué se debe? a que biológicamente la mandíbula originalmente tenía dos centros de desificación y a medida que va creciendo se va a ir funcionando y cuando va a funcionarse vamos a formar esto de acá que viene a ser la síntesis de la mandíbula en la línea media acá también vamos a tener acá un agujero que es el superior meteoriano por donde va a pasar el enero meteoriano y la arteria meteoriana y ramas ¿de qué son esas arterias? de las arterias que estaban de la arteria del interior y de la del interior del interior es decir que acá va a haber un canal que va a desenfocar en este agujero meteoriano y sus últimas ramas van a ser la arteria meteoriana y el enero meteoriano la rama ascendente va a tener dos brazos un brazo anterior un brazo posterior el brazo anterior también llamado apóstisis coronales porque tiene corte corona y el brazo posterior es el cóndito ese cóndito es muy importante porque va a formar la articulación temporo-mandibular ¿ya? temporo-mandibular y entre estos dos va a haber una escotadura que es llamada escotadura mandibular en el aspecto como escotadura una depresión ¿ya? siempre vamos a escuchar estos términos apófisis escotadura y síntesis ¿ya? ¿recuerdan la fíntesis del bubis? ¿no lo han escuchado por ahí no? ¿no recuerdan eso? ¿ya? la apófisis viene a ser como mebre vacío y la escotadura viene a ser como una depresión el siguiente hueso que vamos a ver es el hueso palatino ¿recuerdan en la foto inicial ese huesito que se veía solo un callito nada más en la foto solitaria? ya el hueso palatino se va a articular se va a articular con la marxida en la recta posterior este tiene dos porciones una lámina horizontal y una lámina vertical en la porción posterior vamos a encontrar dos espinas una espina nasal posterior y una apófisis piramidal ¿no? en algunos libros también se llama espina piramidal esta es una piramidal porque miren acá en el gráfico tiene forma de un triángulo o de un tetraero ¿ya? de un tetraero entonces ¿cuál se denomina? piramidal anteriormente se va a articular con la marxida ¿ya? con la marxida y acá en la línea media es como una elevación ¿sí? esa es la llamada cresta horizontal del hueso palatino ¿con qué se va a articular? es con el bóngulo ¿ya? que vamos a ver con el bóngulo si se dan cuenta acá también tiene un agujero ¿no? ese agujero va a servir de conducto para una tele bueno para un nervio ese nervio es un peno palatino ese agujero por lo que pasa ese nervio de ahí se llama agujero es peno palatino y este cachito de acá está también acá va a ser el que se ve en la esposa palatina el siguiente hueso es el hueso sigomático acá es muy fácil de conectarse a todas las esposas el hueso sigomático si se recuerdan la foto inicial está en la región lateral inferior de la orilla y tiene una apófisis que se está de acá que se va hacia la región frontal entonces por eso se llama apófisis frontal del hueso sigomático ¿ya? apófisis frontal del hueso sigomático acá también vamos a tener un nuevo agujero que se llama un foramen sigomático orbitario por donde va a salir una arteria que es de arteria o va por ahí va a pasar una arteria que es de arteria intraorbitaria y va a terminar de salir en la región externa por este agujero de acá que es el agujero sigomático facial o también llamado agujero sigomático temporal en la vista interna del hueso sigomático en la región inferior vamos a encontrar el músculo muy importante que es el músculo más etero los siguientes huesos que vamos a ver son huesos pequeños con huesos neplanizados la gran mayoría de ellos vamos a empezar por este de acá la concha nasal inferior es un hueso independiente que se va a insertar en la axilla y también va a prestar inserción en la región del hueso palatino como les había dicho es un hueso neumatizado y acaba de se tocar ese producto de la crinom que lo vamos a ver en las siguientes clases el siguiente hueso que está en la región que va a formar parte de la la nasal es el llamado hueso nasal luego vamos a tener el hueso más delgado de todo el cráneo que viene a ser el hueso donde se va a insertar o donde la vamos a encontrar en la región lateral perdón en la región medial e inferior de la cavidad rodentaria y por último vamos a encontrar este hueso de cárcel el hueso comer que interiormente se articulaba con el hueso palatino superiormente con el espenoides y el espenoides y en la región anterior se va a articular con el hueso nasal el cráneo tiene una estructura y tiene algo que se llaman los arbotantes los arbotantes van a prestar o van a hacer estructuras o líneas que van a dar estabilidad al cráneo fuera de estas arbotantes van a existir zonas que son más propensas a las estructuras ¿ya? son mucho más propensas a las estructuras vamos a encontrar primero al arbotante anterior que se está de acá que se llama también arbotante frontal vamos a tener también al arbotante anterior externa o también llamada órbito espenoidal que se está de acá órbito espenoidal al arbotante posterior externa o también llamada petromastoidea que se está de acá petromastoidea a la línea occipital que se está de acá al arbotante posterior que se tiene llamada la occipital y la protocanácia occipital que no está graficada que viene a ser por acá entonces todas estas zonas de acá son las zonas más fuertes del cráneo fuera de estas zonas de acá ven estas líneas acá de colores estas son las zonas débiles del cráneo ¿qué quiere decir? zonas débiles son propensas a tener fracturas fuera de estas arbotantes yo puedo básicamente tener una fractura en la región urbitaria o en el pecho urbitario en la región de la fosa media cráneana o en la fosa postura pero en estas arbotantes que vienen a ser las columnas de la cráneo son donde son menos probables las fracturas ya es muy importante que recuerden esto en base a esto vamos a tener la clasificación del efor ¿qué viene a ser el efor? esta es la cidad un poco más clínica donde vamos a preguntar la anatomía pero sí nos vamos a preguntar el curso de traumatología que son las fracturas del inicio del cráneo vamos a tener tres tipos el primer tipo que viene a ser una fractura directamente de la mansilla que va a pasar por el borde interior de la fosa nasal acá como se la fractura al ser totalmente horizontal totalmente horizontal vamos a tener un paladar flotante recuerden que detrás de la mansilla se articulaba el hueso palatino ¿cierto? entonces va a ser como que la porción superior donde están tus dientes superiores va a estar flotando luego tenemos las clasificaciones del corte tipo 2 donde ya no va a agarrar donde ya perdón donde ya va a agarrar también el hueso nasal ¿ok? el hueso nasal entonces acá si se dan cuenta acá era totalmente horizontal pero acá ya se ha digamos verticalizado literalmente y va a adquirir la forma de un tetraedo por eso se denomina también fractura pirámide ¿ya? fractura pirámide y la siguiente es la mejor 2 perdón la mejor tipo 3 que es la clasificada acá sí se va a comprometer tanto el hueso axilar el hueso nasal algunas estructuras algunos huesos de la fusión de la cavidad de la urbita y se van a dirigir también hacia la base del corte entonces ¿te acuerdas los 3 cuál sería más peligroso? el tipo 3 ahora te preguntás ¿dónde y por qué es importante aprender esa clasificación? porque recordemos que nuestro país es un país donde hay alto grado o alto porcentaje de accidentes de tránsito acá es muy frecuente ver estas fracturas sobre todo la tipo 1 y la tipo 2 la siguiente parte viene a ser el neurocráneo el neurocráneo va a estar formada por parte de dos opciones la llamada porción calvarina que viene a ser esta región de acá la superior y la base del cráneo que viene a ser esta línea de acá por donde pasaba la línea del frango ¿de acuerdo? esta línea ya y esta línea del frango va a determinar también los huesos de la parte del cráneo ¿cuántos huesos vamos a tener? 6 no, no, son 8 dos pares y cuatro impares dos pares vamos a tener al hueso temporal tanto del lado izquierdo como del lado derecho al hueso parietal tanto del lado izquierdo como del lado derecho acá del color verde al hueso frontal de color rojito al hueso occipital acá del color rojito al hueso genoidal y en la línea media como se ve acá al hueso timoriz como les he dicho el neurocráneo viene a proteger a toda la bóveda craniana y en la bóveda craniana vamos a encontrar el sistema nervioso central ¿ya? entonces ¿se acuerdan de la clase de vascularización? ¿si? más adelante podemos saber por qué ciertas zonas son las propias sobre las fracturas del cráneo y qué arterias en el sistema nervioso central se van a la cima vamos a empezar con el primer cosecito que es el hueso frontal el hueso frontal en la línea media tiene una espina que es llamada espina frontal en la región lateral en la región lateral vamos a tener una rama que esta rama al dirigirse a la región sigomática se va a llamar rama sigomática del hueso frontal ¿se acuerdan? que el hueso sigomático tiene una rama que se llamaba rama frontal del hueso sigomático ¿ya? los hombres son muy parecidos acá vamos a encontrar un punto claramente muy importante que es donde se insertan los huesos transales acá ¿ya? esta rama es el punto nasal por encima de esto vamos a encontrar si ustedes se tocan en la frente una región prominente ¿cierto? de bajo por encima de la región nasal una región elevada ¿cierto? esa región elevada viene a ser otro punto cariométrico también llamada clavela ¿ya? esa es la clavela ¿se acuerdan? ¿qué forma van a la clavela? la línea clavela y ¿cierto? ¿se acuerdan? la primera parte en la región media y en la región superior acá en esta zona lateral en la clavela vamos a encontrar un lácteo también llamada área supraciliar ¿qué músculo se va a aceptar ahí? músculo supraciliar ¿ya? músculo supraciliar luego si se da cuenta que hay una línea gráfica de manera de de ser mucho que es la llamada estructura metodólica ¿qué cosa viene a ser la estructura metodólica? el hueso frontal originalmente tiene dos centros de justificación uno derecho y otro izquierdo cuando estos dos centros de justificación se empiezan a expandir y luego se van a juntar van a conformar esa posición de estos dos de estos dos centros de justificación que se va a llamar la estructura metodólica y van a hacer un resbalo original ¿ya? ¿por qué se los mencionan? cuando ustedes estén en su clase de cirugía en su facultad van a ver que algunos cráneos tienen esa estructura metodólica y la mayoría de ustedes dicen ah no va a ser una estructura cuando es una estructura y ¿qué otra cosa me dicen? esa estructura metodólica cuando había pasado una estructura se suele cerrar entonces si tienen puentes de cráneos con la estructura metodólica muy posible sea un infante ¿ya? los niños todavía no han podido cerrar las estructuras esta es en la vista externa en la vista interior y posterior vamos a encontrar una serie de estructuras primero esta región de acá viene a ser la región orbitaria del hueso frontal ¿por qué? porque va a formar el techo de la obra también vamos a encontrar en la región lateral acá acá en la región lateral la esposa lacrimal ¿qué cosa se va a alocar ahí? la glándula lacrimal glándula lacrimal luego en la región media en esta región acá en la región media en la región media vamos a encontrar la esposa tropeada ¿se acuerdan que músculo estaba ahí? un músculo un músculo que está inalvado por el corto de la glándula lateral ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? el músculo olicuo superior ¿no? entonces si se dan cuenta o que no han visto son enteros o que han comprado son enteros acá ven que el músculo que está en el músculo olicuo superior tiene una polea y esa polea se va a denominar tropea y al denominar se tropea esta cosa donde está insertada esta polea se llama cosa tropeada posteriormente el hueso frontal se va a articular con el hueso parietal tanto derecho como izquierdo entonces vamos a la estructura pronto parietal lateralmente e inferior vamos a encontrar la articulación del hueso frontal con el hueso espenoides y en la región inferior con el hueso parietal en la línea media el hueso frontal se va a articular con ese huesocito que no hemos visto que es el hueso de humoides ahora el hueso de humoides tiene tres agujeros acá solo se ven dos el agujero de humoidad anterior y posterior pero también tiene una agujero de humoidad medio ¿ya? una agujero de humoidad medio y delante del hueso frontal también va a formar una cavidad desmarcizada que viene a ser el seno frontal cuando usted encuentre el término de seno el seno viene a ser una dilatación ¿ya? o una cavidad ¿se acuerdan? del seno en los condominados podían consumir el drenajo y el azón era una cavidad de la boca madre entonces acá va a haber un seno es el seno frontal que va a formar parte de los senos paranasales el siguiente hueso que vamos a ver es el hueso en forma de musílago en forma de mariposa que se llama el hueso espenoide el espenoide se divide en cuatro porciones que viene a ser el cuerpo las alas menores las alas mayores la pasapogia interior porque es algo importante de las alas estereoides porque de ahí van a ser los huesos estereoidea medial y estereoidea lateral en la línea media el hueso espenoide se va a articular con este hueso de acá que es el hueso boca y va a tener una cresta que es llamada la cresta perpendicular del espenoide ¿ya? perdón el espenoide ahora entre las alas menores y las alas mayores vamos a encontrar una fisura que es una orbitaria superior ¿ya se acuerdan qué estructura pasaba por ahí? la arteria cláldrica el tercera del cráneo el cuarto del cráneo el quinto uno y el sexto el uno acá vamos a encontrar la fisura o la pitaria inferior también formada por la región inferior de las alas mayores o también llamadas lentidura espeno masiva en la lista superior del hueso espenoides vamos a encontrar acá que se llama el cubo espenoidal que viene a hacer una elevación o la articulación entre el espenoides y el moires en la región visto desde la región superior así también vamos a tener estas alfóficis de acá que son de acá están acá están acá y están acá que vienen a ser las dos alfóficis clinoides anteriores en este caso serían laterales y acá serían lineales así como teníamos los alfóficis clinoides anteriores vamos a tener los alfóficis clinoides posteriores entre estas dos alfóficis clinoides anteriores y posteriores vamos a encontrar una depresión que es la llamada silla turca esta silla turca va a albergar a una glándula que es la glándula y hipófice ¿cierto? hipófice este hueso de moires también es un hueso muy amasado en la parte del cuerpo vamos a encontrar un seno que va a ser el seno fenóide este seno fenóide se va a conectar con el coronel superior y del coronel superior va a desocupar la posanza luego vamos a encontrar unos agujeros de la base del cráneo y luego que es la primera agujera de la base del cráneo que es acá la fisura orbitaria el agujero orbitario donde va a pasar el primer el segundo nervio craneal de paso de esto vamos a encontrar la basura orbitaria superior donde pasaba el tercer nervio craneal cuarto nervio craneal quinto uno nervio craneal y el sexto nervio craneal también van a pasar las arterias y vienen a hacer presión y irrigación a la rabia de los cráneo pero lateralmente vamos a encontrar acá otro agujerito que es el agujero redondo mayor ¿qué va a pasar con el agujero redondo mayor? quinto dos ya quinto dos debajo de este vamos a encontrar un agujero que es un agujero que es el agujero oval donde va a pasar el quinto tres entonces en la fisura orbitaria superior pasaba el quinto uno en el agujero redondo mayor pasa del quinto dos en el agujero oval pasa del quinto tres y luego vamos a encontrar el último agujero lateral que es el agujero redondo mayor ¿qué pasa por aquí? arteria linia arteria linia media más atrás va a pasar un agujero que va a bajar lo que vemos por donde va a pasar la arteria linia que es eso y la vamos a ver más allá ahora si se dan cuenta ¿se acuerdan que es el quinto como se formó acá? veo un seno que les mencioné que es el seno caberno ¿cierto? ¿se acuerdan? ahí también seguramente lo han visto podemos donde pasaba la cuarta porción de la arteria carotina erna la arteria carotina interna va a pasar por donde el agujero rasgado anterior o va a su origen o va a llegar a la diurocrania con el agujero rasgado anterior y se va a dirigir a esta zona y va a eliminar un surco que es el surco carotina es decir que acaba de ver la forma de uno de los brazos de la arteria carotina interna el siguiente hueso que vamos a ver es el hueso esmoides este hueso también es un hueso neumatizado es decir que también va a tener senos y a los senos visto en un corte coronal acá hay un corte coronal miren esto de acá en la parte de rojo eso viene a ser los senos esmoidales recuerden que les dije que había unos agujeros de agujero esmoidal anterior medio y posterior ahí van a desencocar estos senos y se van a dirigir también hacia la cosa sáenz en la región media en la línea media en la región superior vamos a encontrar una apótesis que es muy famosísima que es la apótesis cristal-gay ¿por qué? porque tiene la apariencia de una cristal-gay ya se la van a ver es muy 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 común que los pregunten en su examen que es esta de acá ¿ve? tiene la forma de cristal-gay lateral de la apótesis cristal-gay vamos a encontrar una lámina que viene a ser perforaciones dadas por el primer nervio craneal al tener unas perforaciones esas perforaciones se van a llamar lámina y voz y voz primera neurona del primer nervio craneal ¿no? ¿cuál es el primer nervio craneal? nervio olfatorio preguno ¿se acuerdan de la clasificación del lector tipo 3? esa fractura que agarraba la parte de la órbita se dirigía agarrando los esteroides y luego también a los esteroides y luego se dirigía a la base del craneal ese tipo de fracturas suelen lesionar la lámina cribosa al lesionarse la lámina cribosa también se van a seccionar las primeras neuronas del nervio craneal entonces el paciente va a tener algo llamado diagnóstico que es la imposibilidad de ser olores ¿ya? de reconocer olores luego al igual que el senoides tiene una lámina perpendicular acá no va a tener una lámina perpendicular pero va a ser la lámina perpendicular del móvil e inferiormente se va a articular con el hueso bóngar ¿ya? con el hueso bóngar que está acá y el hueso bóngar se va a articular con el hueso palatino y finalmente vamos a dar esta columna en la línea media que en la región anterior va a haber un cartillo y luego también lateralmente como se ve derecho tiene unos senos que en este caso le dan denominador gula el siguiente hueso que para mí es uno de los huesos más interesantes es el hueso temporal porque todo este hueso que baja va a contener a lo que viene a ser la cadena ocicular estaba formada la cadena ocicular por el cartillo y un distribuido para que se lleven ese tipo de cecillos el oído estos van a servir como maneras de transmisión de lo que viene a ser la audición ¿sí? lo viene a los clases de fisiología ¿se acorda? ¿se acorda? y en su clase de fisiología y lo que va a estar aplicando acá entonces en la decisión de la cadena ocicular ¿cómo se llamaba? hipoacusia de conducción había dos tipos de hipoacusia negrosensorial y de conducción la negrosensorial es cuando se presiona el nervio y en la deconducción cuando se presiona o cuando hay una obstrucción o un obstáculo en todo el trayecto de la transmisión de la vibración en la parte externa de los huesos penóides vamos a encontrar esto de acá que viene a ser el tubérculo cigomático anterior porque todo esto de acá va a formar el arco cigomático el arco cigomático el hueso cigomático con su rama temporal y el hueso temporal con su rama cigomática va a formar el arco cigomático por acá también vamos a tener el conducto auditivo externo ¿ya? el conducto auditivo externo en la región inferior y posterior vamos a encontrar una evidencia que sí se la pueden tocar sí se la pueden tocar ¿cierto? está detrás de la oreja en inferior sí se la toca la corda del hueso ¿sí? ese viene a ser la postis mastoide ¿ya? la postis mastoide vamos a tener acá que viene a ser la postis estiloides y desde la postis estiloides emergían unos músculos ¿de acuerdo? el estilo yideo el estilo gloso el estilo farincio los ligamentos el ligamento estilo mandibular que vamos a ver más adelante el ligamento estilo yideo y que vamos a formar una estructura llamada el ramillete de riolán ¿ya? para los chicos que están en la rica de palpa suelen preguntar esto para los chicos que están acá se informando también suelen preguntar esto el ramillete de riolán ¿ya? ¿cuántas estructuras hacen la postis estiloides? sí ¿ya? luego tenemos una postis vaginal la postis vaginal viene a ser una envoltura de la postis de estiloides si se dan cuenta la postis de estiloides está sobresaliendo y hay como una capa que lo estén muriendo en la base se viene a ser la postis intestinal ahora el mastoides también viene a ser un hueso o la evolución del hueso temporal que está neumatizado y a las neumatizaciones del mastoides se llaman las cepillas de mazolideas se llaman las cepillas de mazolideas ¿para qué sirven las cepillas de mazolideas? estas van a servir para amortiguar lo que viene a ser de sonido ¿ya? va a amortiguar el sonido también va a servir como caja de resonancia para la transmisión del sonido ahora el hueso temporal también va a tener una porción escamosa esta porción escamosa viene a ser una porción blanca ¿ya? una porción blanca acá el hueso temporal tiene tres porciones la primera porción de la porción escamosa la siguiente porción de la porción tetrosa está formada por un pocín mastoides y la porción timpánica la porción timpánica viene a ser la región anterior del conducto aditivo externo la porción y también parte de la porción estilóxica esto es en la lista externa pero también tiene una lista interna en la lista interna el hueso temporal va a tener un conducto que va a formar parte cual significa la tercera porción de la arteria carótida interna ¿se acuerdan conmigo con su analización? la tercera porción quedaba su primer brazo y el sudo brazo este va a estar contenido en el hueso temporal esto lo vamos a ver en mucho más detalle cuando lo vamos a oír este hueso es la verde del oír en la arteria inferior vamos a encontrar dos grupos un surco mastoideo que se va a dirigir a la arteria del mastoides y un surco occipital que se va a dirigir a la arteria posterior y media es decir al hueso occipital luego vamos a tener un objeto de acá que está ubicado entre la pósis y la arteria del mastoides por ese tema de la arteria mastoideo ¿por dónde va a salir? el séptico del micranial ¿ya? el séptico del micranial ¿cuál es el micranial el séptico? el paciente ¿ya? el inforcio ¿qué va a pasar por ahí también? la arteria estilo mastoide ¿ya? la arteria estilo mastoide luego vamos a escribir un 30 de inma de presión que es la fosa mandibular ¿qué es la fosa mandibular? ahí va a estar o va a estar repitando la región de la articulación temporo mandibular temporo mandibular temporo de luz temporal y mandibular mandibular entonces acá se va a formar la articulación temporo mandibular en la cara interna de luz temporal vamos a encontrar acá bien claramente la porción escaposa la porción petraza pero ya no vamos a encontrar la porción de pánica en la parte inferior vamos a encontrar acá el surco para el centro de pánica así como había el conducto adictivo externo en la región interna vamos a encontrar el conducto adictivo interno ¿qué ha pasado por el conducto adictivo interno? ¿de acuerdo? el séptico par craneal el octavo par craneal ¿qué más pasaba? arteria laberíptica arteria laberíptica y ahora esto vamos a salir para presionar la siguiente estructura esta región de acá viene a ser la región petrosa esta elevación de acá viene a ser el peñazo y por debajo del peñazo vamos a encontrar la cópia nada más que no lo van a que se sirve para la presión para dentro de esta porción petrosa vamos a encontrar al laberinto post y al laberinto del plan por esta arteria que llega a esta región se llama arteria laberíptica ¿ya? arteria laberíptica ¿qué más vamos a encontrar acá? si se dan cuenta en la región posterior vamos a encontrar el xenocicóide y en la región anterior encontramos aparte del producto carotíneo y vamos a encontrar un producto que viene a ser del orificio de la tropa de los tal ¿para qué es importante esta porción? esta porción me sirve de comunicación del oído medio con la fosa nasal ya aplicación aplicación a esta cuando ustedes han viajado a la parte de la sierra o han venido de la sierra hacia acá se les ha tapado el oído ¿cierto? ya si se les ha tapado el oído ¿cierto? sienten como que no escuchan bien y eso ¿qué se debe? ya el oído medio al ser una cavidad tiene directamente conexión con lo que viene a ser la faringe ya cuando se conecta con la faringe las presiones tanto del oído externo como del oído interno son iguales ¿cierto? en el cipón de esta boca el aire de tu boca es la misma que el aire de la parte externa entonces ahí las presiones se igualan ¿qué es lo que sucede cuando veas? hay cambio de presión se dematiza en la desembocadura del cultivo de esta que al taparse la presión dentro del oído medio ¿qué es lo que va a suceder? se va a mantener constante mientras que la presión del conducto del aire puede aumentar o puede disminuir ¿se acuerdan de física? ¿de dónde de dónde llevan las presiones? de mayor o menor presión ¿cierto? entonces si cuando tú estás acá en la costa o vienes de la sierra vas a la costa la presión baja bajo mayor o cero entonces ¿hacia dónde se va a llevar la presión? hacia dentro porque tú estás trayendo la presión de la costa ¿para dónde la sierra? entonces por eso que sientes que el oído se va hacia abajo y la membrana mecánica se va a dirigir al medio entonces ¿qué es lo que haces? le tapa la nariz y sopla ¿no? ¿sí? ¿han dicho? ¿está una vez? le tapa la nariz y hace como que retira el aire entonces esto lo que va a hacer es que tu membrana mecánica que está de esta forma te va a volver a hacer y de esta manera va a volver de cierta manera el cambio de la zona ya eso lo vamos a ver en más detalle en la clase de video la siguiente o el siguiente hueso es el hueso parietal el hueso parietal es netamente escamoso netamente escamoso totalmente plano es un hueso plano es un hueso plano en la región externa vamos a encontrar dos líneas que vienen a ser los sucos temporales superiores e inferiores ¿para qué me van a hacer estos sucos? inserción al músculo temporal ya al músculo temporal en la región anterior va a tener articulación con el hueso frontal en la región posterior con el hueso occipital en la región inferior con el hueso temporal y en la región inferior pero anterior vamos a encontrar los huesos espenoides y esta región me va a dar otro punto cranialmente muy importante que es llamado terio el terio terio ya se escribe p terio p terio ¿por qué es importante? es la zona más débil del cráneo ya es la zona más débil del cráneo del neurocráneo la zona más débil ya ¿sí? la suplaza del neuro de la academia esa zona se llama cien ¿ya? cien ahí está la cien en la cara interna vamos a encontrar los surcos que deja esta arteria que es la arteria meninge medio su rama anterior su rama posterior acá también en la región posterior vamos a encontrar el surco que deja el seno transverso parte del seno transverso va a pasar por acá ¿ya? y vamos a encontrar varios antros el primer antro de acá es la sensación con la cocción mastoidea del hueso temporal por la semana antromastoidea otro punto que realmente se llama mastereo y la articulación que da entre el hueso occipital y el hueso palital del otro grado va a dar un punto cráneo que se denomina la la región anterior cuando se articule con el hueso frontal y con el otro hueso palital va a margar atrás con lo que se ha llamado 3 y por último la articulación de este hueso de acá con los huesos penoides la región inferior va a dar la hueso penoidea a mi amado 3 ¿qué está acá? 3 mira ¿qué está pasando por el terio? la rama anterior es terio y B entonces ¿qué es lo que pasa? probablemente algunos de ustedes van a ser en una pelea gallegera ya hay alguno de los sujetos que ha volcado directamente en el asiento entonces tú ves que está caminando normal y tú te cajas ¿qué es lo que has sucedido? que ha fracturado esa zona de acá y ha lesionado el sarfete y la lesión de estar teniendo va a producir una hemorragia hemorragia epidural ya hemorragia epidural entonces acá lo vamos a explicar ¿cómo voy a determinar el terio con esta maniobra de acá voy a coger la mano de izquierda que es el lado izquierdo para siquiera del lado derecho y la voy a poner por detrás del lado abrigo luego voy a coger dos dedos de la mano derecha y la voy a poner por encima del arco asigomático si lo puedo reconocer en la parte de los cúmulos un poquito más arriba y lo vamos a coger por el arco dos dedos ahí y la pulga va a determinar la zona del terio es esta manera de ubicar el terio que estaba acá en el el cráneo la rama anterior de la teia me cuando se rompe esto de acá va a acumularse sangre pero se va a acumular sangre entre la dura madre y el cráneo entonces por eso se llama epipural epipel periférico dura de dura madre epipural ¿qué es lo que pasa cuando hay esto? va a dar un citrote que se llama citrote de radiación ya ¿qué es lo que sucede? como se había dicho el cuerpo es totalmente simétrico y eso también sucede en el cráneo es totalmente simétrico cuando se rompe la arteria meligia media se va a acumular sangre en esta zona en la zona epidural y va a despegar la línea media miren aquí está la línea media entonces todas las estructuras que estaban del lado derecho se van a ir ligeramente desplazándose al lado izquierdo pero recordemos que el cráneo no se puede escondir no se puede escondir entonces ¿qué es lo que va a hacer? por las zonas o por las a ustedes van a empezar a salir estructuras del sistema nervioso central la primera área que vamos a ver es la área de acá la área de lupus ¿no? ¿se acuerdan de lupus? ¿qué estaba en lupus? la área de lupus primaria la área de lupus primaria pero miren se está ardiendo lupus ¿qué parte craneal le está cogiendo? al tercer par craneal ¿qué pasaba cuando seleccionaba el tercer par craneal? ¿estrabismo convergente o divergente? ¿estrabismo divergente? ¿estrabismo divergente? ¿estrabismo divergente? ¿qué más se está ardiendo acá? una estructura llamada anamígras del cerebro ya este de acá está más peligroso ¿por qué? miren ¿qué cosa está presionando la anamígrana? al pulvo ¿qué estaba en el pulvo? ¿se acuerdan? el centro del otro de la respiración ¿cierto? entonces a ese a ese piranquista que se ha peleado y no pierda pierda la conciencia luego de ahí es tener ese esclavismo divergente luego de ahí empieza a tener valla respiratoria una respiración que es la función de curmaul y luego finalmente fallece ahora y tú dices si no se ve externamente evidentemente no se va a ver ningún muro de todo nada no se va a ver nada pero cuando le tomas la tomografía va a ver la presencia de sangre el siguiente cosa que vamos a ver es el hueso occipital el hueso occipital también es puramente escamposo puramente escamposo tiene dos porciones una porción lateral blanda y una porción del cuerpo también llamada occipital ¿por qué se llama porción occipital? primero porque va a ser en la base del tránsito segundo ¿qué arteria pasaba por delante? la arteria occipital ¿ya? la arteria occipital y cuando esta rama ascendente del cuerpo se junte con el espelma y se va a formar una estructura que se llama clivus ¿ya? clivus importancia de clivus ahí descansa la porción anterior del tronco accipal especialmente el puente de valor ¿ya? el puente de valor en la región posterior vamos a encontrar una serie de surcos vamos a tener la línea en el cal inferior y la línea en el cal superior que va a prestar inserción a los músculos del anúncio ¿no? esa que no me está bien luego vamos a tener el agro agotero que se lo puedo con dire posterior ¿qué va a pasar por ahí? van a pasar arterias y venas en mis áreas ¿ya? arterias y venas en mis áreas y acá no se puede observar pero vamos a encontrar el agro para el nervio hipoclose ¿ya? el agro para el nervio hipoclose y vamos a entonces este agro bien grande que es llamado el agro ¿ya? ¿qué pasa por el agro humano? ¿de acuerdo? primero la estructura muy importante la médula final ¿listo? siguiente la porción del ¿de qué nervio craneal? el nervio accesorio ¿no? que es el 11 ¿ya? la porción espinal en la zona interna vamos a tener surcos o depresiones que van a dejar los senos vamos a tener el surco del seno longitudinal superior el surco del seno transverso el surco del seno occipital y también vamos a encontrar el origen en la acción interna y lateral acá el origen es la arteria yugular interna ¿por qué digo el origen? porque una vez que salga de este puesto de acá va a pasar a llamarse recién arteria vena yugular interna ¿se acuerdan cómo se formaba la vena yugular interna? se nos impugna y esa unión exactamente se va de acá cuando esa unión deje el hueso occipital se va a formar la vena yugular interna esto de acá viene a ser variantes anatómicas huesos accesorios los huesos accesorios vienen a ser centros de justificación independientes que a medida que van creciendo se van a ir acotando a los demás huesos el famoso hueso de Inca en una escuela apostólica o hueso de Ricardo Pan recuerden que Ricardo Pan mi padre era doctor no Ricardo Pan ahí es el de la escritor Ricardo Pan mi padre hizo su tesis doctoral con las variantes anatómicas de un hueso promiano en la región occipital llamado hueso de Inca estaba se había recortado los granos de la época del canado y se había dado cuenta que los huesos por los pobladores de esa época tenían esta variedad hizo un total de 50 cráneos para restaurar la existencia de hueso de Inca esto es directamente de América del Sur ya América del Sur la parte del Teobal mismo también vamos a tener acá una huesa inmada huesa aplicar que la diferencia del hueso de Inca ya no va a coger la mayor parte de la parte occipital sino que va a coger más a la parte parietal si se dan cuenta el hueso de Inca es mucho más grande que el hueso aplicar también vamos a tener unos huesos llamados huesos intraparetares que son centros de explicación independientes en el hueso parietal y van a ser como islas de huesos dentro del hueso parietal vamos a encontrar los huesos promianos y van a ser en general los huesos accesorios en la región de la articulación temporoparietal y en la región acá de y por último acá vamos a encontrar el hueso pragmático en la región anterior cuando hablamos de la carota que se había dicho en la carota la carota viene a estar formada tanto por la porción superior del hueso frontal la porción superior del hueso parietal y parte de la porción superior del hueso secital donde se ven en la carota ¿ya? ¿de dónde le llega a la carota? ¿ya? ¿se acuerdan de los judíos? tienen una especie de gorrigo ¿ya? ese gorrigo se le denomina calor en la línea media vamos a encontrar el truco que deja el senador y la superior lateral a esto vamos a encontrar las depresiones en los agujeritos ¿ya? esto viene a ser las depresiones que vienen que dejan las relaciones de tracción ¿qué importancia tiene la relación de tracción? ¿de acuerdo? la atracción del líquido se cual lo requiere entonces esas estructuras de forma de aracido van a dejar la depresión sobre todo en el hueso parietal en la región para el invierno y esas zonas van a tener unidad fruto o depresiones para la devolución del pachón acá está el resumidito todos los puntos carniométricos ¿cuáles que tienes que aprender sí o sí? este acá primero primero resma resma en el ambiente del hueso puntal con la articulación de los dos parietales vértice el vértice viene a ser la posición más apical del cráneo ¿ya? más apical del cráneo y es acá donde se pide la virtud de la otra persona a partir del 3 hasta la base del pie se mienta esa longitud y determina la virtud de la persona ¿cuánto te tienes que aprender acá? lambda lambda ya te estoy diciendo 3 ¿no? emperio regma verde y nada ¿no se acuerda? y el otro que tienes que aprender sí o sí es este la clavera y por último el nace bien el nace viene a formarse por la articulación del hueso frontal con los dos huesos nasales mientras que la clavera viene a hacer esa elevación del hueso frontal ¿es eso que te dice tocar al inicio? ¿de acuerdo? te viene a hacer la clavera listo lo siguiente que vamos a ver si se dan cuenta el hueso del del neurocráneo se van a realmente se van a llegar a funcionar ¿ya? se van a llegar a funcionar pero van a haber alteraciones donde las articulaciones entonces se van a funcionar precoz medio y a ese se van a determinar el carráneos y los toses las cráneas y los toses que vienen a ser una deformidad del cráneo producto de la fusión precoz de estas estructuras ¿ya? de estas estructuras acá lo vamos a ver en pantalla que lo voy a leer en su casa porque es importante cuando ustedes vean la parte de la biología la parte de teatría y la parte de neurocirculia es muy importante lo otro que sigue vamos a tener que ver son las funtanelas ¿cuántas funtanelas hay? ¿de acuerdo? dos pares y dos impares pero más importantes vamos a encontrar las pares de la funtanela de la lateral que también llamada érica porque acá posteriormente se va a formar en éterio es decir esta funtanela está formada en el hueso frontal en el hueso aparenta en el hueso es menor ¿a qué edad se cierran? cuatro meses cuatro meses la siguiente es una funtanela posterolateral si pongo una línea acá que es que se va a pasar en la región lateral en la región anterior esta acá va a ser en la región lateral en la región posterior acá es el punto que realmente empezaba el asterio después se llama asterio ¿a qué edad se cierran? a los doce meses ¿no? y es decir en que digamos tarde cerrarse de la funtana montanela antes de los inferiores que me llamaban de la zona ¿a qué edad se cierran? a los doce meses no es decir que te dicen lo vas a tocar y 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 lo vas a tocar no puede ser todo cierto no puede ser todo cierto sigue ese sentido cierto que si lo presionan mucho evidentemente se va a tocar a tocar y lo vas a tocar ¿por qué? porque vas a tocar en el cero pero realmente tiene bastante flexibilidad en la región posterior vamos a encontrar la montanela posteriores que viene llamada la montanela por eso tienes que interpretar esto el terio el asterio el plasma el plasma ¿por qué hay más estas montanelas? ¿qué te se cierra más frecuentemente a los tres meses? ¿qué cosa sí es eso? acá es muy curioso ¿no? en algunas películas sobre todo en la cultura china como que está restringido la velocidad de la materia acá acá creo que en los niños se ponían clavos agua aquí esto no salía como se desigualizaba totalmente rápido y el niño parecía y reconocimiento ya esto de acá no son tres de la base del cráneo ¿te lo tienes que aprender todo? sí sí te lo tienes que aprender todos vamos a ver más adelante con más detalles ya vamos a ver acá lo que es para que no lees el cráneo se divide en tres cosas el neurocráneo una cosa anterior delimitada netamente por el hueso frontal una cosa media delimitada por el hueso estenoides y el hueso temporal y una cosa posterior delimitada por el hueso occipital ya el hueso occipital parte del hueso temporal la cosa es una cosa del hueso temporal ¿para qué me sirve esto? porque también si se das cuenta va a servir como puntos de referencia para el sistema nervioso central en la cosa anterior vamos a encontrar el hueso frontal en la cosa media vamos a encontrar el hueso temporal en la cosa posterior vamos a encontrar lo que viene a ser el cerebelo y el hueso el cepal vamos a empezar a ver los agujeros de la base del cráneo el primer agujero que vamos a ver es el agujero ciego formado entre la articulación anterior del hueso endoides y el hueso frontal ¿qué va a ser por ahí? las venas secundarias las venas secundarias es una comunicación entre el el enlace venoso de la región basal y te vas a enfocar en el neurón cráneo lo siguiente que vamos a ver es la lámina trigosa ¿qué pasaba por ahí? por la lámina de trigosa la primera neurona del nervio solfatorio ¿cierto? y ... ... ... ... Gracias. El primero que vamos a ver es el agujero ciego, que pasa por ahí en la vena emisaria. La vena emisaria va a ser el pie de comunicación ante el cerebro genoso de la región nasal y que va a desenfocar en la reactación del neurocránico. Lo siguiente que vamos a ver es el agujero de movida anterior, que va a pasar el PAM en movida anterior, el PAM en la arteria nerviosa. Lo siguiente, vamos a ver acá la lámina cribosa. La lámina cribosa va a pasar la primera neurona del nervio fatorico, ¿ya? del nervio fatorico. ¿Qué hicieron antes lo que pasaba? Anosis, ¿ya? Anosis, la imposibilidad de conocer color. Luego vamos a tener los agujeros de movida posterior que está en esta zona de acá, que va a pasar el PAM en movida posterior. PAM en movida posterior. Luego vamos a tener la fosa cranial media, donde va a estar delimitada por el hueso, que espenoides, parte del hueso temporal. Y vamos a tener una serie de agujeros. Primero, el agujero óptico, ¿qué pasaba? El nervio óptico. Luego tenemos la fisura orbital superior, donde pasaba el tercero, cuarto, quinto, uno, sexto, y parte del drenaje venoso de la reacción orbital. Luego tenemos este agujero de acá, ¿qué se llama este agujero? El agujero redondo, ¿qué pasaba por ahí? El quinto, dos, ¿no? El quinto, dos. Luego tenemos acá el agujero, ¿qué pasaba el quinto? Tres. Y por último acá tenemos el agujero espinoso, también llamado redondo, ¿no? El no. ¿Qué pasaba por ahí? Arteria milicia media, ¿no? Arteria milicia media. Y por último vamos a encontrar un agujero que es el agujero rasgado posterior, donde va a desenfocar el conjunto carotidio, es decir, por acá va en la carotidia interna y va a adaptar los programas para formar la arteria milicia, con la arteria cerebro media y la arteria cerebro anterior, ¿no? Acá lo vamos a mover, ¿no? Con el lado izquierdo y inferior, mucha más calidad. Estas son todas las estructuras que pasan con la puesta carnea media, ¿no? En ese día las han funcionado. En la puesta carnea posterior vamos a encontrar el resto del agujero. Si había un agujero rasgado anterior, debe haber un agujero rasgado posterior. Lo que vamos a hacer por ahí es también llamar al agujero angular, ¿por qué? Porque por ahí va a nacer la vena angular interna. ¿Qué más va a pasar por ahí? El, ¿qué va a tener? Nueve, diez y ocho, ¿no? El nueve, ¿cómo se llamaba? Gloso. Gloso por ahí. El diez, bajo. El once, el accesorio, ¿no? Por ahí vamos a salir. También vamos a encontrar esto de acá que viene a ser el conjunto del pino interno. ¿Dónde pasaban? ¿Qué nervios femenales? El siete y el ocho. ¿Qué más? La arteria de la nariz. ¿Ya? La arteria de la nariz. Y por último vamos a encontrar el agujero continuo anterior, lo que había llamado agujero para el conjunto hipoglose. Y por último este agujero es el poramen. Ah, ¿no? El poramen nariz. ¿Qué pasaba por ahí? La médula espinal. ¿Qué más? Esa arteria, ¿cómo es esta arteria? Verte. Vertebral. ¿Qué más? Ramas espinales de medio accesorios, ¿no? Ramas espinales de medio accesorios. Acá está la hora de pintar los espíritus de todo lo que he escrito. Acá, siguiente. Eh... Si bien siempre el grano se divide en estas tres zonas, ¿ya? En estas tres zonas, van a tener una serie de patologías que son las fracturas llamadas las fracturas del base del cráneo. Ahora, es importante que te las aprendas y es importante. Para ahorita, para anatomía, no. Esto es para que cuando estés en clínica. La fractura del piso anterior, es decir, de la región anterior, va a tener una... ¿Qué es lo que se va a lesionar? El techo de la órbita, ¿no? El techo de la órbita. ¿Qué va a aparecer? El signo del mapache. Que viene a ser una esquimosis comparativa. Como de todo, en la zona periobitaria. Periobitaria. Al pasar por el techo de la órbita, también se va a lesionar la lámina cribosa y va a dar el destaque llamada rino y corral. ¿Qué... qué quiere decir esto? Que el ínimo separador de la órbita va a empezar a salir por la nariz. La fractura de la base media del cráneo, la fractura de la base media del cráneo va a lesionar el peñazo. A lesionar el peñazo, dependiendo de la dirección de la fractura, ya sea de manera oblingua o de manera perpendicular, va a dar ya sea hipocusión de conducción o hipocusión neurosensorial. ¿Cuál es más peligroso? Al neurosensorial. ¿Ya? Felizmente es al menos frecuente. ¿Qué cosa me va a dar? El signo de parte. Que viene siendo un hematoma retroauriculado, ¿ya? Un hematoma retroauriculado. ¿Qué más me va a dar? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? El siete y el octavo. Muy posiblemente también me den parálisis del cinto parqueña y parálisis del octavo parqueña. Parálisis facial o hipocusión neurosensorial. ¿Ya? Neurosensorial. Como acá es una cavidad también del oído medio y se fractura esa zona, va a empezar a haber líquido dentro del oído medio. Muchas veces se explica que es sangre, que se denomina hemo-tímpano, hemo de sangre y timpano porque está en el oído medio. ¿Qué más sucede? Cuando se fractura el peñazo, también va a haber comunicación del líquido del oído medio. Se llama roto-dicu-radica. Es decir, va a empezar a salir líquido del oído medio por el conjunto auditivo externo. Y eso es todo.